La parálisis facial es un padecimiento muy preocupante para los pacientes cuando le llegan a presentar y no es para más, pues se trata literalmente de una parálisis de la mitad de la cara que llega a impedir el hablar, el comer y el ver adecuadamente. Existen muchos tratamientos y remedios que no brindan una adecuada mejoría a este padecimiento, del cual muchas veces ni siquiera se establece la causa. ¿Te gustaría conocer un poco más acerca de la parálisis facial? Bueno, pues te invito a acompañarme en este video. La parálisis facial, también conocida como parálisis de Bell, es un padecimiento que produce debilidad de los músculos de un lado de la cara por una disfunción de un nervio llamado nervio facial. Los pacientes llegan a tener una cara característica con imposibilidad para levantar la ceja, cerrar el ojo, sonreír y dificultad al hablar. Aquí es bien importante diferenciar dos tipos de parálisis que nos llevan a un pronóstico y a un tratamiento muy diferentes. Estos tipos son la parálisis central y la parálisis periférica. La parálisis central tiene que ver con un problema a nivel del cerebro y tiene causas mucho más graves como por ejemplo infarto cerebral, tumores cerebrales y malformaciones vasculares. La característica de una parálisis central es que no afecta la parte superior de la cara, por lo que no existe una dificultad para cerrar el ojo o para alzar la ceja. Es también una causa mucho menos frecuente de parálisis facial. El otro tipo es la parálisis periférica, que es mucho más común y en la cual nos centraremos en este video. Esta parálisis suele ser completa, es decir, afecta tanto a la mitad superior como a la mitad inferior y la afectación está en el nervio o en el trayecto del nervio hacia los músculos faciales. ¿Qué es la causa? Aunque antiguamente se trataba de una parálisis de causa desconocida, es decir, idiopática, actualmente sabemos que puede deberse a infecciones o enfermedades autoinmunes o a enfermedades inflamatorias. Dos causas frecuentes son infecciones virales, por ejemplo, por virus del herpes, coxaque o citomegalovirus y la enfermedad de Lyme. La infección básicamente hace que el nervio se inflame y esto hace que se comprime en el trayecto desde el cerebro hasta los músculos, por esto es que lleva algunos días en volver a la normalidad una vez que el nervio se desinflama. Otras causas más raras de este padecimiento son traumatismo, sarcoidosis y tumores. Una población fuertemente afectada por este problema son los pacientes diabéticos, quienes cuentan con un riesgo de 30 a 50 veces mayor que otros pacientes sin enfermedades. ¿Cuáles son los síntomas? En muchas ocasiones el primer síntoma es un dolor de oído y en cuestión de horas comienza la debilidad de músculos que eventualmente lleva directamente a la parálisis. Normalmente desde que inicia transcurren entre 48 y 72 horas para que llegue a su periodo de intensidad máxima, es decir, al periodo donde hay más parálisis y esta parálisis normalmente solamente afecta un lado de la cara. La parálisis provoca que la cara se vuelva plana e inexpresiva, además de dificultad cerrar el ojo y la boca. También se pueden ver afectadas la producción de lágrimas y la producción de saliva. Esto puede provocar también algunos síntomas oculares como comezón o incluso dolor o lesiones oculares. Algunas personas también pueden llegar a perder el sentido del gusto porque esta es otra de las funciones del nervio facial. Finalmente hay algunos pacientes que llegan a experimentar un fenómeno llamado hiperacusia. Esto se da por una parálisis del músculo tensor del tímpano. La hiperacusia que se refiere a que los ruidos, a que los sonidos se escuchan mucho más fuertes de lo que normalmente son. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es fundamentalmente clínico, es decir, solo se necesita una exploración física y un interrogatorio adecuado para llegar al diagnóstico. El punto más importante, como mencioné previamente, es diferenciar la parálisis central de la parálisis periférica. Y también es bien importante establecer una causa cuando sea posible. En algunos casos de duda diagnóstica pueden hacerse algunos estudios como pruebas de sangre, anticuerpos, resonancia magnética o cerebral y radiografías, particularmente si hay algún antecedente de caídas o de trauma. ¿Cuál es el tratamiento? Si los síntomas llevan menos de 48 horas de haber iniciado, pueden utilizarse esteroides orales o intramusculares como la dexametasona o como la prednisona. Estos antiinflamatorios buscan precisamente reducir la inflamación y la duración de los síntomas. A veces también, cuando se piensa que puede ser por una causa viral, se utilizan antivirales. Aunque su beneficio aún está en duda, es decir, no se sabe si realmente les va mejor que a los pacientes que solamente utilizan esteroides. Como mencioné previamente, la parálisis de los párpados impide la protección del ojo, porque no se puede cerrar y abrir adecuadamente, por lo que en algunas ocasiones ponemos parches oculares a los pacientes particularmente para dormir con el fin de evitar lesiones oculares. Además, normalmente se prescriben lágrimas artificiales como la hipromelosa o el artelac. ¿Cuál es el pronóstico? Esta suele ser la pregunta más frecuente y más importante para los pacientes que llegan a consulta por este padecimiento. Si bien depende de la causa, aproximadamente un 84% de los pacientes van a conseguir una recuperación completa o un déficit apenas hiperceptible. La fisioterapia y la rehabilitación pueden ayudar mucho a pacientes que persisten con un déficit tras 8 semanas después de haber iniciado los síntomas, aunque evidentemente es mejor comenzar la rehabilitación lo antes posible para preservar más función. Como puedes ver, la parálisis facial es un padecimiento que a pesar de ser muy aparatoso, suele tener un buen pronóstico, digo suele porque no es el 100% de los casos. La clave, sin embargo, está en el diagnóstico y tratamiento temprano si en una correcta identificación de las causas que llevan a la parálisis facial, precisamente. Si tú lo llegas a presentar, es muy importante que inmediatamente acudas a revisión médica, porque como mencioné, el tratamiento de esteroides funciona mejor en las primeras 48 horas. El retrasar el tratamiento necesariamente se relaciona también con una pérdida mayor de la función. Esto es todo en esta ocasión, yo soy el Doctor Sin Doctorado y te deseo un excelente día. Hasta luego. Sin Doctorado